a los pies del maestro el bálsamo del servicio alabado sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre misericordioso y dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren segunda de corintios 1 3 al 4 con frecuencia nuestro trabajo es una gran fuente de consuelo en el campo de batalla de guedisburgo hubo una horrible confrontación y entre los heridos se encontraba un cierto capellán llamado isman cuyo caballo le había dañado la espalda al caer sobre él la noche llegó con su densa y temible oscuridad y aquel hombre incapaz de ponerse en pie yacía allí en su profundo dolor pero no eso escuchó alguien que exclamaba con una débil voz odios al escucharlo se sintió motivado y se arrastró por los charcos de sangre entre los muertos hasta llegar al lado de aquel moribundo y le habló de jesús y de la salvación gratuita que le ofrecía el hombre murió lleno de esperanza y precisamente entonces vinieron dos soldados y le dijeron a isman que no muy lejos de allí se estaba muriendo el capitán y debían llevarlo hasta allí de modo que a pesar de su intenso dolor se dispuso a llevar a cabo su obra de misericordia mientras aún era de noche habló de jesús a muchos hombres moribundos podía acaso haber tenido un alivio mayor para su dolor pienso que no porque porque creo que el haber permanecido allí sobre su espalda sin otra cosa que hacer que no fuera gemir y llorar habría sido horrible sin embargo el hecho de ser llevado a otros a pesar de su angustia y dolor para proclamar el mensaje de misericordia hizo soportable el dolor de su espalda asimismo cuando extrañas a un amigo o has perdido alguna posesión o tu espíritu está cargado encontrarás tu consuelo más seguro al servir a dios con todas tus fuerzas se los que es el mundo en los que se ha recuperado ahi los que se han recuperado el mensaje de misericordia son las tiendas y창an habiendo un monstruo más seguro al ser tu vida